PONER FIN AL HAMBRE Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. ¿Sabías que el hambre y la malnutrición impiden a las personas mejorar sus medios de vida? Es como una espiral que da vueltas y vueltas sin fin. Además, el cambio climático reduce los recursos de los que dependemos para alimentarnos. Hoy, casi 800 millones de personas sufren hambre en el mundo. Para ponerle fin antes de 2030, debemos empezar hoy. ¿Un ejemplo real? John Van Hengen, este jubilado de Fénix, observó que una madre de 9 hijos se abastecía con los restos de un supermercado y organizó una recogida por varios supers inaugurando el primer banco de alimentos en los años 60, con unos pocos voluntarios y un local vacío. Hoy son cruciales en todo el planeta. Tus capacidades no son diferentes a las de John. ¿Por dónde empezar? 1. Adopta una alimentación sana y equilibrada y difúndelo. Estar bien alimentado no es comer mucho, sino hacerlo correctamente. 2. Compra las piezas de fruta y verdura que no son supuestamente adecuados por su aspecto imperfecto. Evitarás que acaben en la basura. 3. Planifica bien la compra para no tirar alimentos. 4. Congela los productos antes de que caduquen o pide la comida sobrante en un restaurante. 4. Organiza y colabora en recogidas de alimentos solidarias y haz donaciones en proyectos para la escolarización de niños ofreciéndoles una comida diaria completa. 5. Promueve en tu cafetería la maravillosa iniciativa Café Pendiente. 5. Pagas el tuyo y uno extra, por si alguien lo necesita. En países como en Italia, muchas personas sin recursos disfrutan de un café calentito. Acabar con el hambre en el mundo empieza por ti y continúa en los tuyos. ¿Comenzamos? 5. Promueve en tu centro